Niños, niñas, chispitos y chispitas, bienvenidos a la review de The Amazing Spider-Man 2. Hay muchas cosas que comentar aquí, muchas cosas, ¿eh? Este villano te entusiasma, venga, venga, venga. No, no, pero ya no solo por el villano, sino por la trama, porque es que había muchas cosas de las que no me acordaba y es que hace un montón de años que no veo esta peli. Y la he vuelto a ver, a veces cuando ha salido en la tele, la vi en su momento, cuando salió en el cine, pero hacía mucho tiempo, creo que fue en 2020 o 2021, que la vi por última vez. O antes, no me acuerdo, no sé si fue antes o después de la pandemia, no me acuerdo, pero por ahí. En fin, que ahora que la hemos vuelto a ver, me han salido muchas cosas que he dicho, uy, esto lo tengo que comentar, ya sea por ciertas, por así decirlo, conexiones con otras películas, como por algunas cosas que me parecen un poco incoherentes, en fin, muchas cosas. Pero como siempre, el final. Vale. Vamos a empezar comentando el... A ver, el final no se cambia el camiseta, no se escucha el barco. Ah, broma. Vamos a empezar comentando... Vale, hijo de puta. Vamos a empezar comentando... Vamos a empezar comentando que este es el final de la duología de Amazing. Sí, es decir, estamos aquí para presentar el final de la trilogía, pero no hay. Pretendía ser una trilogía, la historia ya la sabemos, pretendía ser una trilogía, pero historias de los derechos, luego estaba el Luce M por el medio, el Luce M ya estaba con fuerza, no, yo creo que ya había empezado. Desde antes de la primera vez. Sí, sí, pero el Luce M ya tenía fuerza, ya había pasado la primera de Vengadores, Luce M ya estaba con mucha fuerza. No, sí, cuando digo que ya había empezado, me refiero con el tema de los Vengadores. La primera película de los Vengadores se estrenó unos meses antes de The Machine Pion, ¿no? O sea, se estrenaron ambas en el mismo año, solo con más meses de diferencia. Aquí se nota, todo lo que he enseñado a la 1, aquí se nota como el UCM marcó un antes y un después, hasta ahora, imborrable en la historia del plico de los superhéroes. No en la calidad, no en eso, no en la calidad, no en la forma de hacerlas, pero en la forma de venderlas, la forma de ser recibidas por el público. Sobre todo, la más evidente es aún las escenas por créditos. ¿El UCM inventó las escenas por créditos? Para nada. Otras salas conocidas habían usado escenas por créditos, piratas del Caribe sobre todo. Pero, mira cómo las de Tobey Maguire, ninguna tiene escena por créditos, y a partir de... No, ya de la arte tampoco, ¿no? Sí, 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 a partir de la cárcel, y... Ya ves, pero... Son escenas por créditos. Son escenas por créditos, entre comillas. Son escenas por créditos. Y vamos, ¿qué pasa? ¿Un o dos minutos este que se ponen los créditos? Son escenas por créditos, ¿no? Empiezan los créditos y hay una escena a mitad de los créditos. 30 segundos pasan, pero... Pero hay una escena a mitad de los créditos, ¿no? Vale. Eh... Pues créditos no es mitad de créditos. ¿Intercréditos? Bueno, vamos a decir así, va. Entonces... Eso es en el de 2012, cuando el UCM ya había empezado, pero no tenía la fuerza que tuvo a partir del UCM. Empezó en 2008, claro, pero empezó a tener fuerza, empezó a tener fuerza, sobre todo entre las masas, con la película de Los Vengadores. Y a partir de la película de Los Vengadores es cuando el UCM marcó ese impacto cultural de las películas de superhéroes, sobre todo en las escenas por créditos. Y eso se ve aquí. A Missing Mood tiene escena por créditos. A Missing 2 tiene escena por créditos, aunque no tienen nada que ver, ya la comentaremos, porque es muy divertida. Y todos los películas de superhéroes, prácticamente... Pero ya no es película de superhéroes, prácticamente cualquier película de franquicia, cualquier película que sea o pretenda ser parte de una franquicia o de un universo cinematográfico, tiene escena por créditos, o las ha tenido en algún momento, desde el Monsterverse, hasta... Y Warren, ¿a dónde quieres llegar con todo esto? Sí, 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 el UCM, los escenarios fugidos de UCM marcaron la obligatoriedad de que el público espera que haya una escena por créditos en cualquier película de franquicia, en cualquiera. Y eso es el legado cultural del UCM, ¿eh? ¿La calidad cinematográfica? No, en la gran mayoría de casos no. Pero el impacto cultural de la forma de... Han puesto un trailer al final de la película, que yo no sé si eso era de una pasada película de X-Men o de qué cojones era eso. Sí, sí, sí. ¿No has visto a Mystic, claro? Sí, ya, en fin. Pero es que digo, uy, uy, qué más ha funcionado aquí también si es que... No, no, si tú me sabes, ¿eso? No, esto viene de la época en la que Fox y... No, no, Fox no. Esto viene de la época en la que Fox y todos estos, estaba por anunciar el trailer o una escena, no es un trailer, es una escena de la película siguiente. A ver, no tenga nada que ver, al final te acaban con una de sus películas. Esa estrategia no me gusta y la volvieron a repetir con No Way Home, con el trailer básicamente de Doctor Strange. Esa estrategia no me gusta nada. Porque un trailer es un poco me queda algo guapo. Un trailer es un trailer. Un trailer es un trailer. Y una escena, por ejemplo, lo hicieron también con Doctor Strange, la primera Doctor Strange, tiseando Thor Ragnarok, que metieron básicamente la escena de Thor hablando con Doctor Strange con la jarra de cerveza y eso. Sí, aunque hizo que salí Thor Ragnarok. Bueno, pues sí, esa escena sale. No es igual exactamente, pero esa escena sale. Entonces, vale, básicamente lo que hicieron es eso. Y meter un trailer o meter una escena de la película siguiente, no me gusta nada esa estrategia porque no estás mostrando nada, no estás solo aprovechando el potencial de una escena post-creditos, no estás dejando al público. No es ni para escuchar al público, ni para divertir al público, ni para intrigar al público. Una escena post-creditos debería abrir una de estas funciones. Un trailer puede entusiasmar, una escena de una película siguiente puede entusiasmar, pero no es nada que no vayas a ver en unos meses o cuando se estrene, o no es nada que no puedas ir a YouTube y ver el trailer. Entonces, eso está se aprovechando totalmente de una escena post-creditos. Que a ver, luego lo que nos vamos a comer también con Spider-Man, con Comín, pues ya es otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa con el Comín? ¿Qué pasa con el Comín? ¿Qué pasa con el Capitán América, coño? Ah, no, 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 eso es lo peor de todo, eso es lo peor de todo. Mira, Capitán América, tiene su punto de gracia, pero bueno, mira, Capitán América y la peor de todas es el Doctor Strange 2. ¡Hacaba! Y esto Marvel lo estaba cogiendo ya de costumbre y ya parece que se les ha pasado porque ya han visto que el público ya no ha reaccionado bien, pero eso es Marvel en los primeros años post-end game, en los que se descendían con el público en el bolsillo y que podían hacerle cualquier cosa al público y el público lo iba a aceptar. No, ya post-end game, ¿no? Porque Homecoming es de dos años antes, ¿no? Sí, ya empezaron ahí, ya empezaron. Sí, empezaron ahí, pero es que ahí ya se estaban riendo en la cara de la gente con el mensaje del Capitán América. Ya la gente ya se empezó a cabrear. Pero eso fue un caso aislado. Pero vamos a ver, lo que no... Vamos a ver. Una escena de post-critos puede ser, es lo que he dicho, tiene que cumplir unas de esas tres funciones. Puede entusiasmar al espectador, puede divertir al espectador o puede intrigar al espectador. Pero una escena de post-critos para reírse del espectador no es para que tú te rías, se están riendo de ti. Es para gritar. ¡Hijos de puta! Sí, 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 eso es cierto. Más de una vez lo he hecho en el cine porque es verdad, o sea, cuando hay que gritarlo se tiene que gritar. Que en el 99%, por no decir que el 100% de las veces que lo he gritado, la sala se ha cachondeado de mí. En el buen sentido, ¿no? Pero es que hay que... Se han reído, coño, se han reído. Porque, coño, aliviando la tensión del momento, ¿no? Pero, coño, es que es la verdad. O sea, no te puedes rir así de un espectador, coño, que encima de que se ha esperado ahí... Es que la gente se lo toma como una... Es más, es que eso es incluso perjudicial porque cuando ya quieras mostrar una escena por créditos de verdad, la gente no se va a quedar. Es que ahí le está dando motivos a la gente para irse a casa. A ver, yo particularmente, a mí no me cuesta nada esperarme por una escena por créditos. Suelo ver una película en el cine, hasta el final de los créditos, aún sabiendo que no va a haber nada. La piensa, ves esos créditos, piensas en esa película, oí esa música... Claro. Pero veo que muchísima gente, para eso, quedarse es un sacrificio para ellos. Quedarse es una pérdida de tiempo. Si no es que sea un sacrificio, es que la mayoría de películas no tienen escenas posteriores. No, no, claro, pero se lo toma como una pérdida de tiempo. Pero en Marvel sí que mucha gente se queda porque ya lo tienen más asociado. ¿Qué pasa? Que ahora se está quedando incluso menos gente por estas escenas de mierda, porque ya no muestran nada relevante. Pero si resulta que al final no hay nada, como en la de Black Panther, que al final no hay nada, o en No Way Home, que solo estaba el tráiler, o en Endgame, que no había nada, o, por ejemplo, en Godzilla vs. Pong, que tampoco había nada, la gente se toma como una decepción, como una ofensa. Vale. En fin, gente, llevamos casi 10 minutos comentando esto, vamos a pasar a la película, que nos estamos anotollando ya. Sí, sí, venga, más. Vale, 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 el final de la tubología de Amazing. Vale. Realmente como tubología, a ver, no está cerrada ni mucho menos. No, 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 no era intención cerrar. Y al final más abierto que se pueda quedar, pero vamos. Sí, 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 sí. Dejaron ahí. Tampoco, 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 porque Spider-Man 2 tiene un final abierto. Imagínate que no hubiese existido la 3, tiene un final abierto con su relación con MJ. Sí, claro, pero hubo una 3. Ahora comentale eso. A ver, dejaron súper, súper abierto el tema de los 6 siniestros. Y encima, encima, o sea, es que lo tenían a huevo y lo siguen teniendo a huevo. Y lo siguen teniendo. Ahora parece que la gente está pidiendo a Andrew Garfield que vale que las películas en su momento pues fueron más odiadas, fueron un poco como lo que pasó con las películas de Star Wars, que en su momento las odiaron todo el mundo y ahora las ama todo el mundo. Tenemos que hacer un poco de esto. Sí, sí, sí. Y lo mismo pasó con Andrew Garfield, que antes no lo quería nadie y ahora lo quiere todo el mundo. Claro. Esa es otra diferencia de los que lo quisieron desde el principio y los que lo odiaron desde el primer momento. Sí, sí. El tema es que ahora la gente quiere que vuelva. Y no solo quieren que vuelva, sino que quieren que vuelva aún por encima de que vuelva Tom Holland como Spiderman. O sea, la gente, si en tu lugar haces una encuesta, te va a salir que todos quieren que vuelva Andrew Garfield. He visto esas encuestas. Está, Andrew Garfield, luego Topic 4 y luego Tom Holland. Es que, vamos a ver, que cada uno tenga tres películas sería lo ideal, porque es mucho más, es mejor, tanto para este personaje como para la saga de Spiderman en general, como para Marvel en general, que hagan una película más que cierre aquí, incluso que si nos presenten a Miles Morales en este universo y luego quieren hacer tres películas más con solo Miles Morales, estaría bien, yo te lo compro. Además, lo que comentábamos en otras reviews, el periodo de Andrew Garfield es uno de los más versátiles en términos de relacionarse con otros personajes. Claro, claro. Sería el mejor para ser un mentor de Marvel. Eso es lo que comenté, yo no recuerdo un cual fue sin Spiderman o en la 2, no recuerdo. Para ser un mentor de Miles Morales, este Spiderman que era el mentor. Claro, claro, es el que más está a la talla porque el de Tom Holland aún es un crío y no está como para ser maestro, porque aún va de chupete en chupete, básicamente. Aún necesita una figura paterna. Y el de Tom y Maguire lo veo más independiente, lo veo ya bastante más mayor, más asentado en su vida, y además, no lo veo tanto para ser un maestro. Mientras que a Leandro Garfield sí, o sea, es que tiene ese carácter, tiene esa personalidad y sobre todo le hace falta una tercera película y qué mejor que enfrentar a los auténticos seis siniestros. A ver, lo de los seis siniestros ya... Yo creo que los padres nos podemos quedar tranquilos con un nuevo hijo. Sí, ahora iré a eso, que también tengo muchas cosas que comentar con eso. Qué mejor que enfrentar a los seis siniestros que con más morales, porque él solo no podría, ¿vale? Entonces, qué mejor forma de hacerlo que esa... Y qué mejor forma de meter a este Spiderman otra vez que con los nuevos seis siniestros que está haciendo Sony. Que vale que no sean los de Oscorp ni toda esta mierda. Pero es que ahora vamos a tener a Spiderman, al Rhino, a Morbius y a no sé cuántos más que vamos a ver. Cuando nos pillan a verlo. Bueno, sí. Pero podría estar por ahí. Sí, podría estar por ahí. Es que Andre Garfield da para todo, porque podría... Salió porque Spiderman en varias ocasiones. Mandan web podría ser como su guía o que le dice ir a ir allá e incluso mandarlo a líneas temporales. Eso pasa un poquito en la serie de los 90. Mandarlo a líneas temporales podría ser algo así. Que también te digo que Andre Garfield, sobre todo el de Andre Garfield, que es el que no tuvo su finalización, yo lo veo finalizado en No Way Home. La trama de The Amazing 2 para nada está conclusa, pero para los fans yo creo que Andre Garfield ya ha cumplido. Podría volver perfectamente. Espero que vuelva. Y lo que van a sacar también en Secret Wars o en Dudes Day con Dobby Vanguard. Sí. Y una cosa que digo sobre esto. El de Andre Garfield, esto ya lo comentamos también, es con diferencia mejor Spiderman para juntar con Deadpool, ¿eh? Sí. Es el mejor para interactuar con Deadpool, es más con diferencia. Y al menos con el reino, con esa formación de la final. Sí, sí, a ver, ¿y Deadpool que fue un año después o dos? Dos años, sí, sí. ¿En el 17? 16. 16. Dos años después, pues no es coincidencia. Vale. ¿Qué estaba comentando? Así, el tema de los insinistros. Vale que no sean los seis insinistros de Oscorp, ¿vale? Que estaban planeando ellos hacer allí. Pero, coño, ahora que Morbius está en otro universo, que se debatía ahí si era el de Andrew Garfield o el de Tobey Maguire, por lo que salió eso del póster, que luego lo eliminaron de la película, no sé qué mierdas. Yo creo que perfectamente se podría ser el universo de Andrew Garfield. Perfectamente podría serlo. Pega un poco más con el de Tobey Maguire, pero perfectamente podría serlo. Coño, ¿qué les cuesta? Si es que ya lo tienen, lo tienen en bandeja, ¿vale? Que ya se ha enfrentado, entre comillas, a los seis siniestros, que realmente eran cuatro, pero bueno, en No Way Home, que cierra bastante bien. Pero, en cuanto a que cierra bastante bien, tengo que decir un sí, pero no. Porque no cierra igual de bien que... Era el cinco, ¿eh? Era el cinco, ¿eh? Y seis Venom por ahí, en suelto. Cinco. Pobre cinco. El blome verde, Otopus, Hombre de Arena, Lagarto y Eletro. Sí, pero es que el Hombre de Arena era más un intermedio. Pero estaba allí, hombre. Sí, era más neutral, ¿sabes? Para neutral, Otopus era la batalla final, que les ayudó a ellos. Bueno, vale, pues entonces eran tres. Bueno, vale, cinco, los cinco siniestros y el que faltaba por ahí. Sí, 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 ese es el nombre. Bueno, a ver, se me ha vuelto a ir el hilo. ¿En qué estaba? Sí, lo sé si nosotros tenemos por... Vamos a comentarles eso también, ¿eh? Ah, sí. Que tiene un buen cierre, pero no tanto como el que tuvo, Tobey Maguire, ¿no? Porque Tobey Maguire ya tenía su trilogía cerrada. Y aquí, en esta película, nos lo presentan como, bueno, ya sabemos que acabaste de esta forma, tal, tal, tal. Sabemos que te va bien, ok. Pero aquí no. Aquí, sobre todo en No We Home, cuando están hablando los dos Spider-Mans, tanto el de Tobey Maguire como el de Andrew Garfield, le preguntan el de Tobey Maguire si ya está con alguien. Le preguntan un poco de su vida y demás. Y básicamente no sabemos nada. No sabemos nada. Y ya no es solo eso, sino que en su historia, en esta película, en The Amazing Spider-Man 2, también queda más abierta. Ya no es solo por el enfrentamiento del reino, sino por todo lo que vino después con el tema de los seis siniestros y demás, que no hemos vuelto a saber nada. O sea, aún en No We Home, no se nos menciona nada. Mira, 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 mi interpretación se fue, vale, viendo No We Home, mi interpretación es que Andrew Garfield no ha estado con nadie más después de Gwen, da por hecho que no va a estar con nadie más, que nunca va a superar lo de Gwen, y da por hecho que no es el destino de tíos como nosotros, que no es una vida para tíos como nosotros, dice. Y entiendo que lo de los seis siniestros de Oscar nunca ha ocurrido, por lo menos hasta el momento de No We Home nunca ha ocurrido, porque cuando hablan de los villanos se dice que es cudre porque solo se ha faltado un tío con una máquina de reloce antes. Y si hubiese faltado los seis siniestros, lo que os he dicho, claro. Claro, claro. Y ahí está el momento perfecto, ese vacío que han dejado, el momento perfecto para meter a los seis siniestros de Sony, a los nuevos que está haciendo ahora, con Rhinol, Craven, Venom... De los seis siniestros perfectos al cual fueron, ¿no? ¿Cuáles? Los de espectacular, a falta del lagarto, pero los de espectacular. ¿Cuáles serán los de espectacular? Otopus, a ver, a ver, Otopus, Rhinol, Raven, el hombre de arena, a ver, Otopus, Rhinol, Craven, hombre de arena, Shocker creo, sí, Shocker, y Electro. Yo quitaría a Shocker, que no es un villano que no me gusta ni me gusta a nadie, y pondría el lagarto. A ver, puestas a esas, casi que diría que es mejor la versión del videojuego de Spearman de 2018, del PlayStation 4. Eran Octopus, que era el líder, el lagarto no estaba, pero bueno, estaban Octopus, el Mister Negativo, Electro, Scorpio, el buitre... ¿A quién me ha dejado? El Scorpio de Tom Holland también está más perdido que... ¿Escorpio sale por ahí? Sí, en la cárcel es el que habla con el buitre al final. Se supone que sí va a ser Scorpio. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, el decapítulo he dicho. A ver, el Mister Negativo... Eh... Eh... Negativo... Salía también el Rhinos, salía Scorpio, salía... Octopus... Hostia, que no... ¿Se ha caído el móvil? Ah, no, espera, que lo diga ahí. Vierda. Bueno, si me acuerdo, lo digo, estaba Electro... Y me falta uno, tío, ¿cuál era el último que...? Bueno, en fin, si me acuerdo, lo digo. Sigue. Vale. Vale, vale, entonces, entonces... Mira, los seis y nuestros de Oscorp. Era un buen grupo lo que planteaban, ¿eh? Se veía por el... Bueno, los Rhinos ya empezaba... Se veía por ir a... Se agenteaba a Doctor Otopus, ahora se ve en las salas de buitre... Y en una escena eliminada, que es la misma escena... También cuando va caminando por el pasillo, en una escena un poco extendida, se veía ya ahí al simbionte, ya a Venom. Y eso yo creo que lo eliminaron para... O porque no decidieron usar a Venom al final, o para dejarlo como la gran sorpresa al final. Y viendo cómo serían las cosas, deberían habernos sacado ahí por lo menos. Porque sería el simbionte en el universo de André Garfield. Creo que era el buitre. El duende, el duende también. Creo que era el buitre el que salía. Creo que era el buitre. Buitre Scorpio, Rino, Doctor Octopus, Mister Negativo y Electro. Sí, creo que eran esos 6. O, ahora, luego lo confirmo. Pero creo que eran esos 6. Vale. Los 6 y estos dos scores. Parecieron un buen grupo, eran una buena idea. La formación del grupo, no me termina comerciando, y menos con el tío, está en las sombras, de los años 20 cuando dice javi que tiene un pequeño grupo tenía pensado los de oxford hubiesen sido harry reino buitre y faltaría uno podemos poner que el lagarto aunque el lagarto a no ser que lo coges en y le volviese a inyectar el suelo contra su voluntad el lagarto ya se había redimido sí que es buen momento como estoy diciendo para traerlos de vuelta junto a al spiderman del lugar y si quieren hacer también un maíz morales pues que lo hagan oye tiene que dar paso igual era placate la felicidad sí sí pero nunca se confirmó que realmente está fuera de hecho creo que el director o algo así que siempre creo que simplemente le pusieron el nombre y ya está como referencia pero que no iba a ser en la verdad podemos pensar que está disimulando pero es que no se parecen la verdad ya ya bueno y el hijo de buja vale entonces bien sabes lo que hace bien esta película como personaje como superiores destacamos muchísimo más que en la primera me gusta más la primera está mucho más en esta segunda que en la primera es entendible porque ya llevaba mucho más tiempo usando sus poderes ya tiene un traje nuevo y lo de traje mira no es el mejor traje que es el mejor traje de los ojos demasiado grandes a lo mejor pero me gusta me gusta sí sí pero es que los ojos tan grandes hacen parecer la cabeza pequeña pero bueno sí sí yo creo que es el mejor traje de spiderman de todas las películas pero eso es lo que vamos a comentar me faltó por comentar en la primera y queda perfecto para comentarlo aquí en la primera el traje es un tanto ese puede ser perfectamente el traje más extraño de todos los spiderman es más oscuro los ojos son más pequeños son ojos oscuros sacados de literatura de gafas sí son unas lentes de unas gafas y eso a ver en parte pretendía ser más realista porque se lo hace él tal pero partiendo aparte de eso que con todas las hostias que se pegan nunca se rompe quiero saber qué gafas son esas por favor pero tiene un sentido tiene un sentido que esas gafas como la máscara y eso fuese muy diferente a lo que suele ser spiderman y fuese una apariencia más intimidante los ojos pequeños son más oscuros los ojos oscuros tiene sentido pues más intimidante porque ese traje no lo hizo para ser spiderman lo hizo para ser incluso lo llaman de otra forma el vigilante el vigilante incluso lo llaman así si 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 porque eso que comentaba en la review de amazing 1 él se convierte en spiderman en la escena del puente cuando salva al niño del coche en llamas cuando tiene al lagarto los coches y esas cosas es cuando se convierte en spiderman y lo hice que es usted soy spiderman vale pero él ya tenía el traje desde mucho antes desde días antes por lo menos pero no se dedicaba a salvar a nadie básicamente se dedicaba a buscar criminales para intentar el control del asesino del tío ben porque él no era un superhéroe no perdían 10 un héroe en horas primera manera el vigilante lo hacía por una venganza que se empieza a dar cuenta de eso cuando habla con el capitán Stacy y por eso aparte de que es lo que tenía a mano por eso se hace un traje más intimidante con ojos más pequeños más oscuros y eso se hace evidente la escena del coche con el niño el niño se asusta y se tiene que quitar la máscara para utilizarlo para que vea que lo quiere ayudar y que es una persona normal porque el traje lo hizo con lo hizo con intención de intimidar a delincuentes más tipo batman en ese aspecto y claro luego lo tiene todo el lagarto pero ya tenía el traje hecho y no se hace otro pero aquí ya en esta segunda se ve que después de todo lo del lagarto después de todo eso se al dedicarse a ser spiderman se hizo otro traje más colorido eso queda muy bien la verdad que entendiéndolo así queda muy bien eso a mi esta película me parece realmente superior a la primera tiene mucha esencia de spiderman 3 sobre todo con la escena de spiderman ahí y levantándola de esto de agua como de la arena es un momento muy pequeño un momento muy pequeño pero si idéntico no me jodas esta vez no pero bueno me parece mucho mejor película en cuanto a ambientación musical tengo que decir que es sin duda la mejor la mejor la mejor de todas sin ninguna duda mejor incluso que no way home y eso que no way home rescató además un tema de de esta película muy breve pero lo rescató a ver no estoy tan seguro que sea la mejor de todas pero es muy buena la música de esta película es la mejor de todas la trilogía la trilogía de es una web tiene mucha muy buena ambientación musical pero no al mismo nivel que esto no va acompañando en cada escena un ritmo de música distinto la por ejemplo la trilogía es más de estar sin música a excepción de x escenas si lo hacer más emocional es más de música emocional que de música de acción claro y aquí te meten esa música tan oscura que además la música está hecha para contarte básicamente no sé si os habéis dado cuenta que la música se va volviendo más agresiva conforme se va volviendo se va transformando cada vez más en electro pero que al principio la canción es más tranquila más suave tal cual es música de idiota porque no va por la calle con planos y todo eso es música más tranquila y luego ya cuando se convierte en electro de verdad es cuando la música se pone realmente agresiva y la música mira la música de electro el tema personal de electro es la mejor música es muy bueno también los villanos nunca han destacado por tener un tema asociado a cada uno el duende tenía ahí algún ritmo el duende y el duende el duende y el octopus sí sí pero eran más notas eran más unas notas que un tema el tema del wood es muy bueno misterio no tiene ningún tema especialmente asociado el peor villano que se han hecho jamás misterio me gusta ya lo comentaré cuando llegue a esa película la peor con el peor villano ya lo comentaré se puede quedar por debajo de las demás pero decir que es la peor tampoco es buena ninguna es la peor de spiderman pero ninguna es la peor de spiderman dime una que sea peor ninguna a ver que le pega mil vueltas como villano como villano como villano no me gusta pero es iron man es tony stark lo siento no me gusta tony stark bueno a ver eso es lo de la cueva el buitre es muy buen villano pero yo no veo misterio necesariamente por debajo del buitre misterio es un buen villano misterio es un buen villano y le y le pone agua es como el típico niño rabioso que te quiere quitar los juguetes cuando eres un niño y luego te echa a ti la culpa misterio es un buen villano y es uno de los que más pone el límite a spiderman sobre todo a nivel mental es uno de los que más pone el límite a spiderman sobre todo a nivel mental más le pone el límite a nivel mental en el sentido de o forzarlo a fiarse de su sentido aránido que el de tom holland nunca había confiado en su sentido aránido y prácticamente nunca lo había usado y eso se ve en nuevo y joven nuevo y joven Tom holland confía mucho más en su sentido aránido y es mucho más útil detecta al duende antes de ser el duende gracias al sentido aránido que pasa solo una semana después pero ya lo ha aprendido ya lo ha aprendido vale entonces eso que comentaba el anterior misterio es el villano al que enfrentar a spiderman para poner a prueba el sentido aránido y eso es algo que no se había hecho nunca y me gusta que lo hicieras en Farron home espero que me vuelva o sea que me guste más de lo que me gustó en su momento porque en su momento me gustó nada no me gustó nada no hay ninguno malo no es un mal villano no es un mal personaje pero el que menos me gusta es electro bueno no 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 corrijo el que menos me gusta con diferencia es el shocker de homecoming corrijo el que menos me gusta de todos es con diferencia el shocker de homecoming cualquiera de los dos sobre todo el segundo el segundo no lo aguanto el primero pero no está entre tus favoritos joder el otro el que pasa con el otro es un buen personaje es una buena idea que siempre lo enerfean es lo que pasa con el otro si 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 es un buen personaje es una buena idea es un buen personaje es una buena idea pero no lo veo un villano para spiderman porque realmente si no lo enerfeas ¿eh? lo enerfeas esas escenas sobre todo en 3D de como se balancea como esquiva las balas como se fija aquí y allá esa bala esa bala aquel la electricidad la telearaña es de las mejores secuencias que se ha hecho de spiderman y si que hay algo que no me cuadra es un momento un momento es para ponerse la piel de spiderman esta película es la mejor hay algo que me cuadra antes de que sigas en la escena en la que está básicamente bueno en la que le cae el coche encima ¿no? en la primera aparición de de electro ahí en medio de la ciudad y está básicamente en esa escena que se ve a cámara lenta salvando a los tipos esos que están en la escalera de quien otro que en la puta barandilla bueno hay para haceros una idea ¿vale? está viendo como la electricidad se está moviendo por las barandillas y la electricidad para que os hagáis una idea se mueve miles y miles y miles de veces más rápido que una bala me estás diciendo de que sí que le dio tiempo a rescatar a los tipos que estaban en la barandilla pero luego no le dio tiempo a rescatar a buen station y si cuando se cayó para abajo a una velocidad mucho más lenta no me cuadra nada si queremos hablar de errores científicos del lagarto a nivel evolutivo genético vale pero coño es un error garrafal como coño es que no lo entiendo no lo entiendo lo está viendo ahí una velocidad que es literalmente velocidad de flash que está viendo como los rayos se mueven eso es lo que iba a comentar electro es un buen villano es una buen tiene poderes interesantes es un buen personaje en muchas versiones en muchas versiones en todas básicamente pero no lo veo como un villano para Spiderman porque si no lo nerfeasen Spiderman que puede hacer contra el Spiderman es muy rápido es prácticamente uno de los superiores más rápidos puede ser pero es que eso te puedo decir ahora mismo Spiderman es uno de los superiores más rápidos en este es más siguiente que ninguno como esquiva las balas con bastante facilidad pero pero no llega al nivel de la electricidad de velocidad de la luz y mucho menos electro sería un muy buen villano para flash la verdad si no fuesen de compañías diferentes electro sería un muy buen villano para flash o un personaje como flash pero contra Spiderman si no lo nerfeasen nunca realmente podía acertarle con los rayos porque el flash es mucho más rápido claro pero ya estarían ahí más un poco más estarían un poco más ceñidos teniendo en cuenta que a flash se han enfrentado contra moriras entonces pues sí ya 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 bueno bueno vale pero eso pero pero Spiderman electro no lo veo como un villano para Spiderman no lo veo como un villano eficaz para Spiderman porque si no lo nerfeasen que lo nerfean siempre que podría hacer Spiderman contra él y ahora voy a hablar de en menos de una fracción de segundo lo 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 mata sí tema de enerceo vamos a ver os acordáis de que en la anterior película os dije como puede ser que Spiderman resista los rayos de electro pero no resista un taser vale pues como cojones me pones en esta película que al propio electro lo están paralizando con electricidad vamos a ver vamos a ver dentro de la lógica de la película el entro es como una batería lo explican así es como una batería y no puede soportar toda esa energía de toda la ciudad puede que no tenga sentido o sea vale puede que visto desde este punto de vista tenga sentido pero no tiene sentido si en escenas antes literalmente estaba en la ciudad absorbiendo toda la energía de toda la ciudad vale no tiene ningún punto sentido bueno tampoco se ve que sea de toda la ciudad es la de ese barrio digamos por lo menos me estás diciendo que en un sótano pulsando un botón ya descargan ahí más que todo eso no me lo creo no me lo creo me habías explicado al principio que oscorp había creado como una central eléctrica para toda la ciudad esa es toda la energía de la ciudad vale y si de golpe le están descargando eso como es que no se les va la luz porque literalmente están concentrando ahí toda la energía no tiene sentido sí la concentra en eléctrica y cuando eléctrico digamos explota vuelve a liberar la energía es cuando vuelve a la luz la ciudad no 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 te refiero en las estrellas que le están dando ahí descarguitas todo el gato el tipo ahí ah sí sí el alemán es bueno sí sí el alemán es y que parece tal cual un nazi da para memes eh da para memes eh no entiendo como no se ha explotado eh no entiendo como no se ha explotado eh no entiendo como no se ha explotado porque esta duología a eso le faltaba decir pipa a Dolph Hitler literalmente parece un nazi eh vamos a retirar el vídeo vale eh vale mira si fuera por cosas no se había iniciado ya el canal entero vale no 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 vale no 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 a ver eh eso vale entonces no entiendo como no está más memeable no entiendo como no se ha memeado más esta duología porque da para memes eh vale pero bueno eh a ver más que Spiderman 3 no tiene nada ni una ni una sola en absoluto en absoluto mira 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 la verdad que me estaba pensando porque esta película coincidiría bastante con Spiderman 3 ¿vale? coincidiría bastante con Spiderman 3 ¿vale? quería comentar algo sobre eso coincidiría bastante con Spiderman 3 en momentos como cuando Rino ¿vale? como cuando Rino el de la mafia rusa se quita el casco este de Renaceronte alquiler no entiendo como no sé hay que hacer un que se fuera a gritar paga alquiler que multa eso es eso es eso es y otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa cuando Harry se empieza a por ayentar en el disco de las arañas para curarse o se pone el traje para curarse no tú no salvas a la gente Spiderman ¿sabes lo que le hacía falta ahí no? que mira pobre duende junior ¿vas a llorar? ¿vas a llorar? eso es lo que le hacía falta eso es lo que le hacía falta ahí eso es lo que le hacía falta ahí ¿es la película? en esta película 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 es que la situación va para eso sí, 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 sí no, no es que al final a ver esta película tiene muchas conexiones con con Spiderman 3 ya no es sólo por algunas escenas que se le parecen sigo también por el tema del duende que que Harry hay mucha gente criticando este duende verde este duende verde me gusta la apariencia sí, sí, sí oye, por si te has dado cuenta la sonrisa es literalmente la misma que la de William Dafoe sí, sí, sí si te has dado cuenta, ¿no? cuando se le queda ahí plantando en cara y se pone ahí la sonrisa el actor es bueno el actor lo hace bien el actor lo hace bien y ya desde el actor la pinta que tiene la forma que interpreta se le veía mucho más psicópata de lo que nunca se vio desde antes de tomarse el suelo y todo esto a a Norman Osborn o a Harry en la trilogía de Tobio y eso bueno, también es que estaba enfermo estaba ya con esa preocupación pero bueno este duende verde es bueno es bueno todo lo hace bien el traje me gusta la apariencia me gusta la risa no me no sé si es la misma la risa no me termina de gustar al nivel que a vosotros pero la risa que te pides a ver las mojadas o algo así sí, es este amigos las sonrisas las sonrisas y las sonrisas las sonrisas y las sonrisas perfectas pero el duende verde es William Dafoe es que luego lo ves lo ves con la máscara lo ves con la máscara lo ves sin la máscara lo ves sin la máscara es Harry que no estaba loco que tenía otra motivación que tenía otro otro comportamiento que no se comportaba Harry como el duende verde en la trilogía de St. Remy es en parte más duende verde bueno no es más duende verde que este pero queda mejor es más un es el duende verde junior el duende verde junior el duende junior es literalmente este es literalmente porque literalmente es el hijo que se convierte literalmente aquí Norman nunca fue el duende ya ya bueno en teoría sí pero no tienen sí es duende pero tienen la enfermedad porque aquí es una enfermedad que se ve que al mezclarse con el esto de la araña pues muta y acaba creándose aquí pues esta especie de transformación súper extrañado en fin cosas raras y muy raras en fin quería comentar algo más si es que no se me ha ido bueno tú tienes algo más que comentar por ejemplo a ver mira Wend vale 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 que es una secuela y tal pero en esta película destaca mucho más está mucho mejor llevado los personajes que en la anterior porque son las continuación claro pero aquí Wend ya lo dije que la primera película iba más al grano no era como Spiderman 3 que se centraba más en desarrollar personajes y demás la primera película es más de ir a la acción directamente vale que te presenta x cosas pero no es tan profunda también entendemos que es que han pasado años también para los personajes han pasado por unos tres años ¿no? 2 3 se supone ¿no? se supone que 3 el anterior dice que tenía 17 ya lo sé que en la realidad pasaron 2 pero el anterior dice que tenía 17 y aquí dice que tenía 20 y la de Harry tiene 18 tengo 17 años tengo 17 años no quiero el chico cacao bueno pues pongamos que han pasado por 5 meses vale puede ser bueno entre 2 y 3 años vale la cuestión es eso que los personajes se conocen más son más mayores tiene más se conocen mejor claro entonces solo con las interacciones mira si las interacciones de Andy Garfield Andy Garfield es un gran actor es el mejor actor que interpretado de Spiderman con capacidades actuales eso se ve en muchos papeles que ha hecho es como que es mejor interpretado de Spiderman que es el mejor actor para la capacidad de actor ha salido ha tenido muchos más papeles que Tobey Maguire y que con Holland ah vale sí papeles muy diferentes y se nota se nota en las escenas con Gwen y en las escenas con la tía May se nota un realismo emocional que no tenía las de Tobey Maguire en gran parte porque las de Tobey Maguire iban un poquito más a algo caricaturesco de los cómics que es lo que explicábamos en las anteriores esta película a ver estas dos películas tanto la primera como la segunda se centran más en en tocarte el corazón se centran más en que tú sientas lo que están sintiendo los personajes en la anterior trilogía no vale que tú podías llegar a empatizar bastante con la situación de sí de Peter con la situación de MJ con la situación de Harry etcétera etcétera pero no llegabas a sentir lo que ellos sentían sí que te podías poner en su lugar pero no lo llegabas a sentir igual aquí sí aquí se muere un personaje y tú realmente lo estás sintiendo estás sintiendo básicamente la misma tristeza que está sintiendo Peter en su momento cuando se le muere ahí bueno o sea creo que es la escena más triste que hemos visto jamás junto con la muerte de Harry en Spiderman 3 sí porque mira eso lo iba a comentar a ver ya no sé si es más desgraciado porque está difícil saberlo pero yo estoy casi seguro que el golpe más duro que le han dado porque Spiderman es la muerte de Gwen aquí sí sí bueno dato curioso le pusieron a Gwen exactamente la misma ropa con la que mueren los cómics sí 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 mira mira esto está bastante discutido entre los fans veo que muchos están por hecho una cosa otros están por hecho otra cosa o sea el Gwen muere yo siempre he entendido que Gwen muere porque se golpea la cabeza que se la golpea contra el suelo veo que muchos están por hecho que mueren porque se rompe la espalda cuando la coge por la ternaraña de la inercia al caer la espalda sería más el cuello la verdad por el pedazo de esa tensión que le da hacia arriba pero yo mira yo creo que se bueno podría ser digamos la espalda como tal si te la rompes no te matas te quedas tetrapléjico pero claro no te matas no hay un vaso sanguíneo ahí realmente importante que tú digas te desangras o algo esto viene de matar los memes eh pero pero vale yo me quedé muy traumado mira yo me quedé muy traumado con eso en su momento y recuerdo de hecho que cuando fui a ver esta película al día siguiente en el instituto te lo pregunté y mira que tú no habías visto a Spiderman aún pero me no no si te pregunté en plan que era lo que te pregunté en su momento era cuando nos poníamos ahí en frente del del embarcamiento no estábamos jugando a baloncesto pero estábamos en el primero o segundo de la ESO y te pregunté básicamente que que no sé si era que podía pasar por una caída así o algo así no me acuerdo sí 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 vale 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 bueno pues el tema es que yo creo que es un poco de cara primero que nada porque al agarrarte así con esa especie de tensión que toda la tensión de la caída, la estás básicamente recibiendo tú en la parte de atrás del cuerpo eso puede ser una y que se dislocase el cuello, porque ahí sí si te rompes el cuello sí que te mueres pero yo creo que fue más el golpe al final que se dio con el suelo porque se lo dio en la parte de atrás de la caliza eso es lo que voy a decir, porque vamos, yo siempre he interpretado y me gusta más interpretar que Owen se muere por el golpe en la cabeza que en los cómics, no, en los cómics sí que se muere por la creo que recordar que era por la tensión de la araña no me termine de gustar esa explicación porque eso hace que científicamente es muy correcta científicamente es también muy correcta que no se apetece que Spearman salva de alguien así, cogerlo con la teraraña el niño mismo del coche lo coge así a ver, sí es diferente porque estaba cayendo con el coche es diferente, ya lo sé estaba cayendo con el coche y ya lo agarra del pecho lo agarra de una forma no es para la misma velocidad, ni mucho menos pero aún así, pero digo que no se apetece pero ya lo digo también por Topima White no es la primera vez que Spearman salva a alguien cogiéndolo directamente con la teraraña y claro, puesto que somos uno de estos estrictamente científicos Superman cuando evita la caída de Eloise la mataría también claro, entonces no lo digo por buscar un estudio científico lo digo por, vamos a ver, a nivel narrativo a nivel ambiental no me gusta nada la idea de que Owen murió por culpa directa de Peter por lanzarle la teraraña y básicamente romperle la espalda o el cuello porque eso hace que sea totalmente culpa de Peter de que hombre, un poco más podía hacer porque no la alcanzaba, intentó lo de la teraraña en un último esfuerzo, en un último intento pero... no le daba tiempo a la teraraña si, 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 si y debería saber que lo de los tres es debatible pero sí y debería saber que haciéndolo eso con una tensión, con una cuerda con una teraraña la mataría es un momento crítico y se entiende sí, sí, se entiende pero pero hacer que Spiderman sea directamente el culpable de matar a Owen hacer que Spiderman matase a Owen no me gusta a nivel narrativo me gusta mucho más la idea de que por un instante no llegó a tiempo a salvarla y se golpeó contra el suelo a la cabeza me gusta mucho más ese concepto de que no pudo llegar no de que él la matase sin querer literalmente se muere porque unos centímetros un metro eso ya es mala suerte es mala suerte pero bueno mira, mira ahí había una escena limitada se podría haber imitado si a este Spiderman le hubiese dado por hacerse unas telarañas distintas como al Spiderman de Tom Holland que ya sabéis que tiene 50.000 configuraciones ahí con la telaraña le hubiese bastado con lanzar aún así y hacer ¡pum! eso fue a Iron Man que bueno a ver a veces Iron Man en esa trilogía pero en los comics no es así se ha hecho ya un montón de variedades distintas de telaraña de hecho recuerdo la serie de los 90 que también se hacía había una escena en la que mostraba a una niña de 11 años sus distintas modalidades que tenía la telaraña y hasta hacía un culunto y todo recuerdo esa escena como si lo hubiese visto ayer pero le hubiese bastado por ejemplo mira por ejemplo el Spiderman de la Playstation también tiene un montón de configuraciones de la telaraña es un videojuego eso es para que juegas no, no ya no es claro que sea un videojuego es que Spiderman realmente de los lanzar telarañas ha tenido un montón de configuraciones siempre sí, pero mira eso hace que Spiderman eso hace ver a Spiderman como un superhéroe con más recursos más Batman y Spiderman siempre es un superhéroe con pocos o nulos recursos básicamente más Ultimate Spiderman ahora que comentamos eso que Ultimate Spiderman también lo tiene y de hecho sus lanzarredes casi que fueron los que inspiraron a esta película porque son prácticamente idénticos se podría haber solucionado si simplemente le hubiese lanzado alguna telaraña especial a Gwen que básicamente le protegiese de la caída o la atrajese hacia una pared como hay por ejemplo también en el videojuego de Spiderman que realmente atraer hacia una pared no sé si lo hubiese salvado puede que no pero no sé al menos yo que sé alguna telaraña distinta a lo mejor una que se atire y acolche todo su cuerpo de un así de rápido y vamos a evitar el daño de caída quién sabe o sea si habéis jugado a ese juego veis que hay un montón de configuraciones de la telaraña y si habéis visto también Ultimate Spiderman cómics y otras series que hay un montón y es bueno es bueno que haya Spiderman con esa especie de capacidad porque tenemos por un lado al Spiderman con las telarañas orgánicas que pues se tiene que apañar con lo que tiene ya por otro a otros Spiderman que vale son de lanzatelarañas pero hasta ahí las lanzan y punto y otros Spiderman que tienen lanzatelarañas pero más avanzados más tecnológicos y más de todo que pues hacen de todo básicamente y y quería comentar también estas telarañas no se deshacen se suponía que las telarañas de Spiderman a la media hora creo que lo decías sí sí pero porque el niño tiene pegada la telaraña ahora sí o él lo vuelve a pegar con celo yo no sé no no sale la telaraña de la escena entonces es que mira bueno a ver puede explicarse porque es un lanzatelarañas completamente distinto o sea estaba más pensado para ser un un hilo utilizado para trabajos y a lo mejor puede ser que por eso este no se disuelva sí 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 y yo me paro a pensar entonces las letras que escribió en el puente se quedaron ahí no no sí sí probablemente claro y cuando salga con un pelón por la ciudad va dejando de tenerarañas claro sí sí que por tener este Spiderman no tiene ni siquiera los blancos de dardos me gusta que no los tengan que da todo curioso que el de el de hostia joder el de Tobey Maguire son telarañas orgánicas pero sí que podrán tenerlos porque no sea voluntad es diferente sí entonces haciendo la voluntad también podría crear distintas formas de telaraña en parte sí o es que dispara la telaraña muy rápido y eso hace parece como que son tardos son tardos son pelotas sí 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 eso lo que vamos a comentar ahora vamos a comentar que había una escena eliminada una idea de escena eliminada en la que después justo de la muerte de Gwen Spiderman volvió a subir con Harry y le pegaba una paliza en serio sí es que tengamos que pasare no creo que no me llegamos a rodar creo que son me jodas creo que es solamente creo que fue solamente una idea pero le pegaba una paliza y a ver como me alegro de que descartas en eso porque una rompe la rompe el momento emocional de la muerte de Gwen para espectador sobre todo el momento de emocionar de la muerte de Gwen y segundo si se iba a decir que Spiderman nunca ha sido vengativo pero en un momento así sí que va a ser con el duende verde sobre todo sí que va a ser no quiere decir eso quiere decir que para él para Peter yo lo veo para Peter para Peter su mundo se ha acabado ahí con un buen bueno entonces no lo veo la verdad que no lo veo buscando venganza aunque lo tuviese delante y lo tiene ahí arriba encima inconsciente no lo veo buscando venganza lo veo que le da todo igual ya solamente se queda ahí abrazando a Gwen hasta que tal y ya ya no creo no veo a este Peter a Andrew Garfield no lo veo ni entregando a Harry la policía por ejemplo porque ya le da todo igual en ese momento le da todo igual y le dio igual básicamente durante los cinco meses siguientes hasta que volvió a gracias a ti a Mike le da un último consejo esperanzador con lo del tío Ben con lo del tío Ben le da un último empujón para dejar atrás la muerte de Gwen quedarse con lo bueno todo y volver a ser y hermanos de cuando también si, si, si la día veía con las cajas con las cajas del tío Ben que casualidad que hicimos la segunda película le suelte también un discurso a ver la procedura de Sam Raimi marcó una decisión después para toda la historia de Spiderman pero incluso los cómics para todo que tengo que decir que en mi opinión es la mejor trilogía que se ha hecho jamás de un superhéroe y tú mejor el caballero oscuro el caballero oscuro no hostia no y no como trilogía la de Spiderman es mucho mejor mucho más el caballero oscuro si, si, si mucho mejor más redonda más redonda que el caballero oscuro si, por supuesto que deja fuera del caballero oscuro que deja abierto muchas cosas por ejemplo que el tipo este cada vez está con una distinta quien Batman en si no cierra nada Batman nunca ha estado nunca ha tenido un interés amoroso concreto y en la caballero oscuro si, no pero a ver sabes que Recha se murió no o sea que Recha se murió no y Batman nunca está con una distinta está básicamente con Recha y luego más o menos pero se queda mucho más abierta que cerrada la verdad o sea diría que la tercera película de Batman se queda más abierta incluso que esta película de Spiderman es un final abierto no, no es un final es un final a futuro pero no con la intención de hacer una cuarta película es con la intención de que quedara así entonces y otra escena eliminada que no sé ese sí que la rodaron y no sabes cómo me alegra también que la eliminasen que es que el padre de Peter estaba vivo y lo visitaba en la tumba de Gwen que estaba vivo si, vuelve y Dalí se enfada con él le da suplicación me alegra que descartasen eso y que el padre de Peter quede muerto ese se rellegó a rodar tampoco si, si es así ¿así? luego más así vale porque es un tanto inverosímil que alguien sobreviva una caída de un avión de esa manera pues después hay gente que hasta se ha tirado de un avión y ha sobrevivido pero vamos a ver pero una vez hay dos no eso lo dije con la anterior no me gusta nada y estas estas que continúan con eso incluso llevan más allá no me gusta nada que los padres de Peter fuesen tuviesen una historia importante no me gusta nada ese concepto no me gusta nada el personaje propiamente de Richard Parker no me gusta nada y pero es que no son tampoco muy cruciales para la drama que tú digas si ellos los presentan como personajes importantes para lo que pasó en el pasado esa es la cuestión pero son importantes para Peter y son importantes en esta película pero es que tampoco a ver si volvían a dejarlos ahí en en limbo pues hubiese sido un poco era mejor en limbo Spider-Man no puede ser dos versiones de dos personajes diferentes por eso muy bien pero Spider-Man no puede lograr ser lo que pretende ser que ser un personaje identificable si ves que sus padres luchaban contra si no sé en un avión tipo James Bond totalmente no a ver tampoco eso loco simplemente se estaban defendiendo de un tipo que acababa de matar al piloto pero vamos a ver simplemente estaban huyendo porque los estaban buscando si pero vamos a ver pero que Richard Parker era un científico de talla mundial y que tenía ahí su laboratorio secreto eso explicaría mucho más el hecho de por qué luego el hijo sale con un coeficiente intelectual también tan alto que es prácticamente un género no como por ejemplo el de Tui Maguire que sigue muy inteligente pero nunca se nos explica por qué es tan inteligente porque nació así mira no tiene por qué tener una explicación una de esas y dos vamos a ver que Richard Parker tenía ahí su laboratorio en una línea abandonada del metro que resulta que se hizo para el presidente Roosevelt no me fastidies eso que es el andén 9 y 3 cuartos ¿qué cojo me es eso tío? es literalmente eso para no haber visto prácticamente nunca Harry Potter esa referencia está muy bien me he visto la saga altera de Harry Potter tío luego ya que me acuerdo de toda la saga ya pero viste una vez y sabía por qué no me la vi entera porque yo en serio el mono de ver aunque muchas me la vi en español latino me he tocado otra que no sé en español latino pero oye vamos a comentar el final el final la verdad es que el duelo como personaje y como espectador el duelo por la muerte de Gwen se queda un poco corto para esta película solo como que se queda un poco corto que se quedan que pasan 5 o 10 minutos más 5 minutos pasarán entre la muerte de Gwen y que vuelva a poner este traje 10 minutos a ver dentro de la película así no me jodas digo para el espectador para el espectador es demasiado rápido para esta para esta película lo que hubiese sido mejor hubiese sido que terminase esta película justo como en esa escena de Spiderman 2 en la que abandona el traje para esta película es lo dicho es que esta película tiene muchas conexiones tanto con la 3 como con la 2 y para esta película hubiese sido ese final perfecto en la que abandona el traje y que la película termine ahí que ocurre que eso no es un final muy deprimente para una película de un superhéroe amistoso y me alegro de que no haya terminado así porque literalmente nos habrían jodido bien déjame que termine de explicar entonces eso es un final demasiado deprimente para una película de un superhéroe amistoso incluso con afinidad a los niños con los niños con Spiderman y Ben Spiderman no es lo mismo que Batman no es lo mismo que Lobezno no tiene esa seriedad y esa oscura hubiese sido un final más triste que el de Vengadores Infiniti igual esa es la cuestión pero hubiese funcionado mejor en esta película y que ya en la tercera y que ya en la tercera recuperas el traje recuperas la esperanza de volver a Spiderman eso hubiese sido un Spiderman 3 claro, claro, claro literalmente es que Spiderman 2 no termina así pero bueno sí, bueno pero a ver Spiderman 3 ya está mucho más asentado sí, esa es la cuestión esa es la cuestión yo creo que la película hubiese sido mucho mejor así el final de la película hubiese sido mucho mejor así ¿qué ocurre? que sabiendo cómo fue la historia sabiendo que nunca hubo y a lo mejor nunca habrá un The Amazing 3 ojalá que sí y si no y si no cuando seamos millonarios que lo seremos algún día cuando lleguemos a tener nuestro botón de oro y el botón de diamante de YouTube que llegaremos algún día porque somos los guanquiles y que tenemos este gran imperio que ya tiene más de 1500 personas pero las tenemos las haremos nosotros es que nos toca hacerla con inteligencia artificial porque el actor ya está muy mayor pero la haremos nosotros eso sí es que no lo han hecho antes pero la haremos nosotros quedamos con lo que digo vale vale entonces 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 ¿algo más que comentar de Gwen? aunque sea con muñequitos pero la haremos nosotros no, no, no nos lo haremos esta emoción no, no, no lo haremos nosotros con lo de las videos y yo con pintura o si lo haremos bueno, bueno sí, así lo haremos un poquito de GTA y un poquito de pintura práctica si todo cuelaremos pero bueno que se nos está agregando ya mucho la review claro vamos a comentar de Gwen que es un personaje crucial si yo quiero comentar ¿por qué la tía es tan gilipollas y tiene ganas de morirse todo el rato? mira que era la mejor novia que ha tenido Spider-Man en el cine con diferencia porque MJ es que no hay por dónde cogerla sí, no hay por dónde coger a MJ no, no me refiero a la de Tom Horan la MJ de Tom Horan no hay por dónde cogerla y a la Mary Jane a la que sí conocemos todos como Mary Jane es una chillona es una chillona y una inmadura y una infiel y una de todo ese es su personaje y esa es la trama del personaje esto ya lo he comentado bastantes veces y por eso es que esta Gwen me gustaba mil bueno, me sigue gustando mil veces más que la Mary Jane primero porque es fiel eso lo primero porque no se va liando cada dos por tres con uno diferente segundo porque tiene la cabeza mucho más amueblada que Mary Jane no es una cría y es mucho más seria y de hecho le rica al capítulo a Peter Parker que por ejemplo lo que le ha hecho de volver terminar volver terminar y eso lo ha hecho muchas veces y que ella muestra para esos juegos mientras que la otra Mary Jane era más de voy llorando voy chillando me lío con el que sea y a tomar por culo de todos y ya está y voy a ser infiel a todo el mundo literalmente entonces esta me parecía mucho mejor personaje bueno, me sigue pareciendo mucho mejor personaje mucho mejor novia que Spiderman de lo que de lo que ha sido Mary Jane sinceramente pero me queda ese toque ¿por qué cojones tiene que siempre meterse en todas las zonas de peligro? o sea ¿por qué cojones se está chiquitando todo el rato matadme ya? es que Fringas se lo ha buscado porque la chica es así la chica es cabezona debe ser de Teruel y bueno pues eso quiere ayudar a Spiderman es valiente como para intentar ayudar a Spiderman y eso la pone en peligro y así acaba claro yo creo que yo creo que ahí en esa escena cuando estaba ahí Peter recogiendo la muerta del suelo o de la telaraña más bien yo creo que estaba pensando en qué momento le di un bocito inconsciente en qué momento no la ató de todas las extremidades al coche como hizo con el tipo del ritmo porque así no se habría soltado de verdad es que luego la ves aparecer ahí y él como tío si es que te has ido a meter a la boca del lobo me cago en la puta vale un poco de Electro a ver algo que comentar de Electro aparte de Electro es tu bien favorito venga comentad es que a ver primero es mi bien favorito porque el tema de los poderes siéntricos son los demás volantros hay que decir una hostia sí dime un poco de la marco nada a ver mola más el diseño te puede molar más el diseño pero los poderes como tal no tiene nada que no sea super fuerte o super garra eso vamos a ver por eso que vale no 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 vamos a ver Electro vale luego la banda se va a ver la ambientación musical de esta película es inigualable inigualable literalmente ninguna película de Spiderman ninguna película que llegue a ver de superhéroes como tal tenga una banda sonora que le siga tanto el ritmo a la película y que marque tanto el ritmo de la película es increíble de verdad aquí Hans Timmer se la sacó por completo más incluso igual o más de lo que se la sacó con Rock One con el tema de la música increíble sinceramente y en cuanto a Hans Timmer en cuanto a Electro me parece un villano que además está muy bien desarrollado en esta película realmente no había que darle mucho trasfondo porque Electro realmente nunca ha tenido mucho trasfondo y realmente que le vas a dar de trasfondo a un villano que lanza rayos y tiene como tal una motivación que no se llama Spiderman pero está muy bien llevado está muy bien llevado creo que el actor lo hace muy bien y la verdad lo construyeron mucho mejor de lo que me esperaba porque es más ni siquiera en los cómics ni en las series se ve a un Electro tan bien desarrollado ni con una ambientación ni por aso cercana musical a lo que hemos tenido en esta película que si bien es cierto que su motivación personal no es o sea no es tan personal ni tiene tanto trasfondo como la que tenía el doctor como se entra sin Spiderman 1 pero aún así está súper bien llevado y la verdad es que es increíble no me gusta nada que lo acaben matando sobrecargándolo que es Electro no lo matan lo comien lo hacen que se convierta lo mandan a un hijo hacen que se convierta en energía y al final iba a perder su ser su consciencia y más y convertirse en energía que joder te iba a morir que por cierto en el lagarto en qué punto lo mandan a un hijo desde que sabe que es Peter Parker desde la lucha en los alcantarillas ya lo pueden mandar en algún momento y sigue sin cuadrarme porque no se hace la transformación en ningún momento pero bueno porque es mejor así porque voy a porque 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 si que tengo pensado que la próxima review que hagamos de No Week Home sea review de No Week Home que hicimos dos en su momento la de la original de la película y la de la versión extendida pues esta será la review de No Week Home sin hype porque ya ha pasado varios años ya no hay hype de la película ya podemos comentarlo todo de una forma más neutral pero yo sigo teniendo el hype por No Week Home mucha gente dice no vuelvas a ver No Week Home No Week Home si los gritos en el cine no valen nada claro que los vale y son los gritos más justificados de todo Marvel vale pero ya no hay el hype que había en su momento pero a ver tenemos que ir por volver a ver a los personajes otra vez ojalá en la pantalla pero no es el hype por verlo por primera vez es el hype por ver eso y pensar hostia esto esto es algo que nunca se había hecho en la historia del cine hasta magnitud y es algo que aunque vuelvan a hacer aunque en Sigil Wars metan más personajes y vuelvan Andrew vuelvan Toby vuelvan Tom Holland no va a tener el mismo impacto que No Week Home nada va a tenerlo nunca más nunca nunca más va a tener el mismo impacto entonces puedes tener hype de verlo y apreciar de hostia esto esto fue una obra magna del cine de superhéroes en sentido de entusiasmo de masas pocas películas poquísimas si es que alguna ha conseguido entusiasmo a tres generaciones de esta forma como esta película y eso lo merece pero espera que que comente ya comentemos un momento que a lo mejor el UCM tiene más afinidad con el universo de Toby que con el universo de Andrew por eso los villanos de Toby se mantienen iguales y los de Andrew cambian físicamente o cambian algunas cosas de sus poderes porque es un universo diferente y el retro que la energía es diferente a mi sigue sin cuadrarme como puede ser que el doctor Octopus en Spiderman 2 se electrocute y le pega el chispazo de su vida por un rayito que le roza aquí atrás pero luego el tipo con unos tentáculos que literalmente están hechos de puro metal y sea capaz de coger a Electro que es un puto reactor nuclear o sea es que no lo entiendo y no le pase nada no coge Electro directamente coge el reactor coge el reactor lo coge y luego con la otra mano si con unos brazos metálicos que no tiene ningún sentido pero bueno lo hemos dejado por aquí que ya vemos más de una hora me cago en la puta que es una de las reyes más largas que hemos hecho se hace más rápido y lo hacen porque lo merece y lo hacemos en compensación por The Missy 3 sí quedan cosas por comentar lo sentimos por el ascensor de los cojones que ya sabemos todos que estás homologado ya te puedes callar ¿vale? pero bueno gente lo vamos a dejar por aquí hacemos reviews cada vez más largas pero no lo podemos evitar los que cada vez hay más cosas queremos comentar cosas queremos comentar muchas cosas yo creo que vamos a tener que hacer podcast para comentar todas estas cosas y quien lo quiera ver y quien lo quiera ver entero y apreciar todo lo que comentamos mejor porque no vamos a no vamos a acercarlo todo hay que planear un próximo podcast creo que deberíamos hacer un podcast de por qué debe haber un Spider-Man un The Missy 3 por poder podríamos hacer hasta una recogida de firmas si no es coña sí 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 pero bueno lo hacemos acabíamos la historia de Marvel pero bueno gente la vamos a ir dejando por aquí esperamos que os haya gustado valoraciones valoraciones a ver para mí yo esta película la tengo más o menos al mismo nivel que Spider-Man No Way Home para mí la top la más top de Spider-Man es Spider-Man 3 esa para mí es inalcanzable ahora en cuanto a ambientación esta es la que mejor ambientación tiene de todas Spider-Man No Way Home sí que es cierto que tiene escenas con una ambientación muy buena pero por lo general esta la considero un poco superior en ese aspecto ahora como película No Way Home la pongo un poco por arriba también es que tiene más del fanservice pero en general la pongo un poco por arriba también pues porque No Way Home se hará muy bien tanto a los héroes como a los villanos algunos más a otros menos pero en general cierra todo muy bien y esta te lo deja un poco más inconcluso pero tengo que decir que para mí esta es superior a Spider-Man 1 más o menos al mismo nivel que Spider-Man te diría que un poco superior a Spider-Man 1 claramente superior a Spider-Man 2 claramente superior a The Amazing Spider-Man 1 muy superior a Spider-Man Homecoming y a Spider-Man Far From Home y ahí te la pondría con No Way Home le voy a dar unas cuatro estrellas y media casi que te podría dar cinco pero es que no sé si te dar las cinco a ver esta película se me está acabando la batería vale esta película tengo un problema con esta película que es a ver el villano de Electro es un buen villano el duende es un buen villano el rey no es una risa pero es buen villano dentro de la risa ahora vamos a hacer uno nuevo este mismo año ya tiene mejor pinta que este tiene mejor pinta ¿has visto el trailer? por lo menos es orgánico por lo menos es orgánico el mejor ringo sin duda será el del videojuego de Playstation 4 yo lo dejo y el de espectacular el de espectacular bueno pero vale el problema que tengo con esta película es que Electro es buen personaje la idea es buena es buen villano buen personaje pero no sostiene una película el solo en su propia película no es ni siquiera el villano final ¿sabes? es Electro en un caso de un villano final por eso pero que no sirve Electro es un villano que no sirve para ser un villano final un villano Electro no sirve para ser un villano es más una bestia Electro es más una bestia es un cool descontrolado más que un villano con motivaciones Electro no si Electro no sirve ese es el problema Electro no sirve para ser el villano principal de una película de Spider-Man incluso pongo en duda que sirva para ser un villano de Spider-Man porque siempre lo tienen que nerfear porque si no no habría manera de vencerlo pues todos así podemos hablar comentar un montón de eso pero esto ya para un podcast entero sí, sí pero en fin ese es el único problema que tengo con esta película pasa las valoraciones que se me va a apagar el teléfono vale le voy a dar 8 y medio y 4 y media 4 estrellas y media 8 y medio yo le voy a dar un 9 y medio voy a dar un 9 y medio y me voy a quedar voy a dar unas 5 porque esta película la disfruto como un crío sinceramente venga, venga, venga eso es perfectamente legítimo venga, venga venga, ahora haz de electro ¿cómo voy a hacer de electro? ah, sí siento mucho odio mucha ira ¡tú morirás! eso, eso ¿sabes por qué, verdad? ¿sabes por qué? es un hombre con una capucha con una capucha con los ojos brillantes con la película ¿sabes por qué es eso, no? siento tanto odio ¿sabes por qué lo dice, verdad? ¿cómo decía Darsidius al final? si si no quieres convertir te has destruido es literalmente esto es literalmente esto va, pero le pongas el diálogo de Darsidius y cuadra a la perfección gente, lo que nos dejamos por aquí nos vemos a la próxima que no sé cuándo es la próxima pero creo que dentro de poco no sé ¿es este mes o es en octubre ya? es en octubre creo no lo sé miraremos el calendario pero esperemos que sea dentro de octubre nos vemos gente está bien está bien no llegar todo a pelearse o así venga te lo han hecho bueno creo que hasta aquí hemos llegado